Acción, el principio del fin Olor a muerte y pólvora alrededor De miles de almas extraviadas en el dolor La tierra muy cansada no hay perdón Es la ignorancia, la avaricia y el rencor Todo el mundo debe saber lo que hicimos Nuestros hijos también Los que manejan el poder Tienen otro negocio en la mente Será pretexto para comenzar Una nueva guerra Es la misma guerra Una nueva guerra Es la misma guerra Ahora serían dos hijos los que estarían en esos hospitales No quiero volver a ver una luz como esa Pensabas que era un juego El honor, la patria, la guerra Los líderes se unen a proyectar Promesas falsas mientras la miseria arrasa Bebo su sangre y alivio ese dolor Tus últimos suspiros me los bebo yo Debieras hablar directamente con ellos Dándoles la cara a ellos Los que manejan el poder Tienen otro negocio en la mente Será pretexto para comenzar Una nueva guerra Es la misma guerra Una nueva guerra Es la misma guerra Ese hombre, esa luz Yo la vi Es la misma guerra Dejar tu testimonio Una nueva guerra Ya se ha ido Es la misma guerra Nunca es esto ¿Qué pasaría si todos lanzaran bomba al mismo tiempo? Quiero silencio Paz Pero yo jamás Hombre mataré Los seres Debes sentirte orgulloso de haber salvado a tu país y al resto de la humanidad Porque si nosotros no hubiésemos lanzado esa bomba Lo hubieran hecho ellos Adios Te voy a disfrutar de nosotros Yo te quiero Un saludo Y al saludo Te voy